Hacíamos un poco el contexto de lo que ocurre en el caso Ayotzinapa, lo que está sucediendo en torno a estos militares que el día de hoy, ya muy de madrugada, de los primeros minutos de este miércoles conocimos, ya habían tomado su libertad, vaya, van a seguir el proceso, pero lo seguirán de manera a distancia, ya no detrás de una reja. En la línea telefónica se encuentra Javier Oliva, analista en temas de seguridad nacional y experto en fuerzas armadas y profesor investigador de la UNAM. Javier, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Feliz año todo el año. Se vale. Igualmente, claro que sí, mi querido Javier, y todavía se vale. Estamos a 24, todavía es válido. Javier, ¿qué pasa con el ejército? ¿Qué pasa con un caso que duele tanto a la sociedad como Ayotzinapa y esto que está ocurriendo con estos militares en particular? Pues es que, mira, más allá de las filias o fobias que se deban o que se tienen naturalmente, estas no deben de anteponerse ni a las pruebas ni a los procedimientos legales establecidos. Coincido. Hay que recordarle a nuestro radio auditorio que estos ocho militares están sujetos a proceso sin ninguna prueba más que los dichos de un asesino confeso como es el Cabo Gil, que por cierto es testigo protegido. En las cuatro versiones que ha dado, que se pueden consultar, flagrantes contradicciones en donde acusa elementos del ejército mexicano, del batallón que está su cuartel en Iguala, sin ninguna prueba. Entonces, en ese sentido, pues en un aspecto que tiene que ver con el proceso jurídico penal, pues hicieron uso de su derecho para seguir el, como tú bien apuntabas en la introducción, el juicio, no son inocentes, siguen el juicio, digamos, en situación de libertad ante una clara omisión y error de procedimiento por parte de la Fiscalía General de la República, porque de acuerdo al propio procedimiento no recusaron o apelaron la decisión de la jueza federal. Entonces, estrictamente hablando de acuerdo a las investigaciones y a los resultados, estos soldados, bueno, de las distintas jerarquías que están siendo procesados, ninguno ha sido sentenciado, por supuesto, el juicio está en un proceso, pero ninguno, en ningún caso se ha documentado su participación y no es difícil hacerlo, porque ahora tú como profesional de los medios de comunicación, Jaime, pues cualquier persona nos convertimos en reporteros con un video, una fotografía, una grabación, no hay nada al respecto, ni tampoco de las cámaras de seguridad, entonces, pues, pareciera que más es un asunto político, en donde la conducción de la investigación, mientras fue subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues ha demostrado que la investigación que él realizó, pues estaba más apegado a prejuicios ideológicos que a elementos consistentes al respecto de la culpabilidad o no, o participación o no, de elementos del Ejército Mexicano. Este es mi primer comentario. ¿Y cómo debemos leer todo lo que se ha dicho desde Alejandro Encinas, lo que ha escrito en la cuenta, su cuenta oficial de X, lo que dice el propio presidente López Obrador a través de los medios de comunicación y de su conferencia mañanera, la carta que conocemos por parte de la Secretaría de Gobernación, qué decir o qué hacer en ese sentido, y cómo no afectar, no erosionar a las Fuerzas Armadas, que están haciendo tareas de vigilancia y de seguridad y que siguen expuestas ante algo como lo que ocurrió allá en el estado de Guerrero. Sí, toca es un tema verdaderamente sensible, porque pues estos elementos del Ejército Mexicano o de la Armada de México, o de la Fuerza Aérea o de la Guardia Nacional, trágicamente sabemos que arriesgan la vida todos los días, con un marco jurídico que a mí me parece francamente desventajoso, es decir, no se les trata en igualdad de circunstancias que a los delincuentes, es decir, en términos del respeto a sus derechos, a sus garantías individuales, sino que se actúa casi por consigna en contra de ellos. Y bueno, la carta de la Secretaría de Gobernación dirigida a la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues lamentablemente leyendo a auténticos especialistas en derecho, pues es una carta que denota fallas muy serias en su argumentación. Y por el otro lado, el presidente toma este caso para volver a dirigir, a mí me parece que sin los fundamentos necesarios, sus críticas al poder judicial y al conflicto, a los desencuentros que viene acumulando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su conjunto. Entonces aquí lo desaconsejable es persistir en esa ruta de utilizar el caso de soldados hasta el momento inocentes, no hay una sola prevención contra los subrayo, utilizar este caso para enderezar nuevamente críticas a la Suprema Corte de Justicia sin que haya tampoco elementos del proceso judicial para que esto sea así. Entonces sí, sí estamos en un escenario que se está volviendo complicado, pero más por el tema de las declaraciones, la comunicación como la que estamos comentando, y no tanto por el estricto estudio, análisis o apego a los procedimientos que se contemplan en el derecho penal mexicano. Híjole, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque sí, sin duda, lo que está en medio de todo esto es patrullas del ejército hoy en día, pues brindando lo que no pueden brindar las policías locales, en muchos lugares las policías estatales apoyando, también coadyuvando con la Guardia Nacional, y bueno, pues en medio de todo esto que ha ocurrido, con un tema, como bien lo decimos, un tema que duele mucho lo que ocurrió en Ayotzinapa, pero también como tú lo enfatizas, Javier, hay que estar apegados a derechos y queremos estar en un país de leyes y de Estado de Derecho, ver qué es lo que dicen las investigaciones, qué es lo que señalan las mismas, y de ahí partir y buscar o intentar buscar justicia en algo que le duele a este país, como el caso Ayotzinapa. Así es, e insisto en no dar respuestas ideológicas a un asunto tan delicado, tan grave, y que pues ya estamos a diez meses prácticamente que concluye el sexenio, y pues los avances en las investigaciones, pues francamente han sido, por decirlo de manera amable, escasos. Pues Javier, gracias siempre, y como decimos, que sea un gran año para este dos mil veinticuatro. Igualmente, saludos al equipo de Cabina, muchas gracias por la oportunidad. Hasta pronto, que estén muy bien, es Javier Oliva, él es experto en temas con Fuerzas Armadas, y muy muy sensible lo que ocurre en ese sentido. Gracias, hasta pronto.